Gracias por ver el video. En el tiempo real, operativa a partir de principios del año que viene, pero la presentación pública como tal la vamos a hacer en este momento y corre a cargo de los compañeros de la Asociación de Penedinos de Astorga y concretamente de Miguel Pérez, de su Junta Directiva, a quien le paso ya la palabra para que nos siga esta parte. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a hacer esta presentación. Bueno, Atenta.2 es una iniciativa de la Asociación de Astorga y que tiene su origen hace dos años en la exposición que habéis podido contemplar en este precioso y magnífico partido interior en la que está colocada. Se trataba, desde la Asociación de Astorga queríamos radiogranciar el estado físico del camino, dar visibilidad a sus problemas y generar conciencia de la inocencia de su conservación, nada que no hayamos estado oyendo permanentemente en estas jornadas. Sin camino, todos lo sabemos, no hay peregrinos, pero tiene que ser el camino histórico que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Fruto de esa exposición, se hizo esta exposición, como digo, itinerante, que se llevó por varios de los puntos más singulares del camino francés y de las localidades más sobresalientes. Y era un paso previo a buscarle, o nosotros siempre la entendimos como un paso previo a buscarle soluciones. Y la entendimos de esa manera, de tal forma que queríamos completar, que esa exposición se completase de alguna otra. ¿Cómo podíamos completar la iniciativa? Sin duda a través de uno de los elementos que para bien o para mal está sirviendo al vivir diario en la actualidad. Que son las nuevas tecnologías. Creemos que pueden ser unos grandes aliados para el peregrino y para el camino, bajo las bases fundamentales de nuestro origen como asociación. Y prácticamente yo creo que en todos los preámbulos de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de España, hay dos elementos fundamentales, que es la atención al peregrino y el cuidado al camino. Y bajo ese planteamiento, desde el primer momento creíamos en la necesidad de la existencia de esa aplicación. ¿Qué nos ha, digamos, forzado, entre comillas, a acelerar todo este proceso? Pues la importante insistencia de una organización relativa a la intervención, pero para nosotros, o para el camino yo creo que es importantísima, que es la insistencia de los miembros de la CIT en que teníamos que seguir y llevarla a cabo. Es verdad que por motivos económicos nos había sido complicado, porque no deja de ser una cuestión relativamente importante desde el punto de vista monetario, pero creemos que ahora mismo estamos en disposición de hacer de frente. ¿Qué planteamientos queríamos o queremos realizar para esta nueva herramienta? Bueno, pensamos que nuestros fines de atender al peregrino y cuidar el camino se podrían cumplir con los siguientes conceptos. Primero, entender al peregrino como el principal y privilegiado vigilante del camino. Ellos son los protagonistas, evidentemente, fundamentales en el camino, somos los protagonistas y podemos ser los mejores valedores del mismo. Somos los que disfrutamos del camino y también lo sufrimos kilómetro a kilómetro y minuto a minuto y por lo tanto lo conocemos perfectamente. Por otro lado, hay otra pata que creemos que era importante y es como las asociaciones podríamos ser un mecanismo de transmisión entre los peregrinos, las instituciones y los particulares y lo que les sucede al camino. Para hacer llegar las quejas, para controlar y vigilar el cumplimiento y la atención al camino y para informar del proceso en el que se encuentra y de la solución cuando se cumpla, porque no solo tenemos que ser capaces de denunciar lo que pasa en el camino, sino que desde el punto de vista de las asociaciones yo creo que tenemos que ser capaces de buscarle soluciones a eso que pasa en el camino. Y por último, una última pata que es la que pensábamos que si le vamos a pedir a los peregrinos que sean nuestros vigilantes, que sean vigilantes de su camino, también entendemos que tenemos que aportarle algo a ellos dentro de esa aplicación, es decir, que no solo hagan el trabajo. Creemos que las aplicaciones actuales que existen del camino, en general, no realizan el camino del peregrino, realizan el camino de quien hace la aplicación. Y ocurría así mismo en las guías. Si os dais cuenta, todas las guías tienen marcadas las etapas y te dicen dónde tienes que empezar y dónde tienes que acabar. Hoy en día, en algunos caminos, eso es absolutamente necesario, pero en otros, como el camino francés, donde la infraestructura es tan amplia, el camino lo hace el propio peregrino, en función de sus fuerzas, en función de sus necesidades, incluso en función de cada momento, de lo que le ocurre. Entonces, si nosotros en ese sentido hemos querido cambiar el esquema de la aplicación, nosotros hacemos una aplicación que es la propia aplicación a la que se adapta al camino y al peregrino y no es el peregrino el que se tiene que adaptar a la aplicación. ¿Cómo concebimos a partir de estos criterios que os estamos planteando la aplicación? Bueno, primero, también, seguramente por deformación profesional, ya que nos dedicamos a contenidos de matrimonio histórico y tal, desde el punto de vista de nuestro trabajo personal, lo concebimos de una manera clara. No queremos que sea una aplicación que necesite un libro de instrucciones para poderla utilizar. Queremos que sea una aplicación sencilla, que se llegue fácilmente a cada uno de los apartados y que aquello que se pretende se realice de una manera lo más intuitiva posible. En ese sentido, la aplicación va a tener un registro básico y absolutamente necesario. No podemos olvidar que tenemos que conocer del peregrino algunos elementos básicos para poder después trasladarle la información que nosotros necesitemos, que él nos haya pedido a través de sus pronuncias, quejas o sugerencias. Y después de ese registro va a tener tres apartados. Uno es mi camino, es decir, ahora os seguiré desarrollando cada uno de ellos, de cómo se van a ver a reflejar esos tres apartados. El otro es quejas, sugerencias y denuncias. Es la parte, para nosotros creemos que al principio más importante y después probablemente va a estar en relación a que podamos ir solucionando esa importancia va a estar más, digamos, más menguada si vamos consiguiendo que esas fechas y sugerencias se vayan solventando. Y por último, servicios. ¿Cómo funciona la aplicación? Como digo, es un elemento sencillo y rápido. El registro da paso al menú principal, que tiene gestiones de incidencias, tiene mi camino y servicios. Una vez, dentro de los mismos, el sistema le guiará de forma automática cuando quiera activar cada uno de los elementos seleccionados. La gestión de incidencias. El peregrino podrá ir enviando información categorizada y geoposicionada de los incidentes que se encuentran. Podrán ser textos y o fotos. Podrá hacerlo directamente si tiene cobertura y si no la tiene. Y lamentablemente hay que decir que hoy en día los caminos de Santiago, empezando por el francés, no en todos los sitios tienen cobertura. Tienen cobertura. Lo podrán grabar en el propio teléfono móvil y al llegar al albergue subirlo a la web. Estos incidentes pueden ser de problemas generales, específicos y temporales. La información llegará a la asociación que realizará un trabajo de verificación y consulta para posteriormente subirlo a una web creada expresamente y que será de carácter público. No se subirá nada que tenga dudas sobre su veracidad o cualquier otra cuestión negativa relacionada con esto. Evidentemente no es una web abierta donde cualquiera, por motivos de venganzas o de cualquier otro tipo de historia, pueda subir una determinada denuncia que haga daño al camino a los peregrinos o a lo que sea. A partir de ese momento, cualquier interesado desde cualquier parte del mundo podrá conocer en todo momento el estado del cambio y sus problemas. Todas estas deficiencias van a estar subidas y serán públicas en la web. ¿Qué elemento vamos a tener a mayores y que nos parece que es una pequeña vuelta más a toda esa información? Un panel de administración. Un panel de administración gracias al cual la aplicación y la web se podrán realizar infinidad de acciones relacionadas con el servicio de crédito. Por un lado, hará llegar a los organismos e instituciones competentes la incidencia. A partir de ese momento se categoriza y se pasa a tener un seguimiento, cambiando de estado según se modifique este. No entendemos que un peregrino pueda denunciar a que después que quede ahí perdido y no sabe qué ha pasado. Va a ser una labor de la asociación y un compromiso de la asociación hacer llegar estas incidencias a las organizaciones o las instituciones correspondientes. Y a partir de ese momento esa incidencia va a quedar abierta. El peregrino la va a conocer, la asociación la va a conocer y la institución la va a conocer. Y nosotros vamos a tener una serie de alertas que nos van a indicar en todo momento qué pasa con ella. Si no pasa nada, estará abierta de manera permanente para la vergüenza de las instituciones que no lo hayan sido capaces de solventar. Y si se van solucionando, lo que vamos a hacer es, si son de carácter general, las haremos saber a todos los peregrinos, si son de carácter particular, se lo haremos llegar al peregrino completo. El peregrino conforme avance la tramitación, como digo, irá recibiendo información sobre su resolución. Cuando una de las incidencias pueda afectar a los peregrinos en general o a una zona concreta, todos ellos recibirán un aviso sobre la misma. Existirá pues un sistema de alertas o notificaciones de tres niveles. Solo para el peregrino que ha denunciado, porque sea una cosa particular, entre comillas, y que le acepte directamente. O bien, para peregrinos de una zona, imaginaros que alguien dice que hay nieve en un determinado sitio o que hay niebla. Entonces, como tendremos a los peregrinos georreferenciados, nosotros podremos lanzar una nota a cada uno de los peregrinos de la etapa anterior diciendo que tal si tiene una inundación, hay nieve o cosas a veces tan prosaicas y que no nos damos cuenta, o en la próxima etapa te vas a encontrar en un pueblo que están en fiestas y tienen cerrado los supermercados y tienen cerrado todo. Con lo cual, estate atento porque a lo mejor en el anterior tienes que hacer la compra que querías hacer. Y después, para peregrinos en general, que es la puesta en marcha de una pasarela, una zona de descanso o dos servicios generales del camino, que entonces le mandará una notificación general a todos ellos para decirle que en tal sitio se ha abierto por fin la pasarela que llevamos tantos años esperado. Por último, este panel de administración nos va a permitir sacar estadísticas, informes, grados de resolución, etc. Es decir, nos va a permitir todos los años indicarle a las administraciones el grado de cumplimiento de aquellas denuncias que han hecho los peregrinos. Ese sería el apartado, digamos, más importante y de interrelación entre el peregrino y las administraciones haciendo de mediadores de la propia asociación. Como decíamos, lo que no queremos es así todo, que en esa aplicación se quede en decir yo denuncio cosas, denuncio cosas, denuncio cosas. No, creemos que en cualquier caso esas denuncias tienen que tener un grado positivo y creemos que si van a ser los peregrinos los que nos van a ayudar en todo esto, nosotros tenemos capacidad, gracias a la herramienta que estamos creando, de ofrecerles algún otro tipo de cosas. En ese sentido tenemos la parte o el elemento de mi cambio. Actualmente, como decía al principio, el peregrino hace las etapas según sus fuerzas o circunstancias personales y curiosamente los libros, aplicaciones web, etcétera, son los que marcan las etapas y los kilómetros que tienen que hacer cada día de forma cerrada. Nosotros pretendemos que el peregrino haga su camino y lo que vamos a hacer es ayudarle a agregarle la información que necesita en función del lugar donde esté y de la etapa que esté haciendo, de la suya. En cada etapa, además, si así lo quiere, podrá ir grabando sus recuerdos y vivencias mediante fotos y vídeos. De esta manera, recuerdos y vivencias que se geoposicionan de manera automática en el mapa y en el lugar donde está. De esta manera, al final tendrá un cuaderno de viaje, su propio camino, con la etapa que él ha realizado y los recuerdos y experiencias que ha vivido. Mis recuerdos permitirá al peregrino ir guardándolos, ir guardando esa información especial, como digo, geolocalizada y georreferenciada, le servirá como cuaderno de ruta y como recuerdo del camino que ha hecho. En una etapa posterior pretendemos que además, una vez que ha llegado a casa, lo pueda imprimir y entonces tenga su cuaderno de viaje. Todas estas experiencias, si las considero oportunas, además, tendrán una opción hoy en día prácticamente inevitable que es la posibilidad de compartirlo en las redes sociales. Y por último, los servicios del peregrino, que funcionarán como un sistema de avisos de proximidad. Según la etapa que esté haciendo, se le irá avisando de los servicios básicos necesarios en los próximos lugares. Quiero decir, hay peregrinos que lo hacen a caballo, peregrinos que lo hacen en bicicleta, peregrinos que lo hacen andando y no en todos los sitios existen servicios adecuados a cómo está haciendo el camino. Nosotros lo que le vamos a avisar una vez que se registre y diga que lo está haciendo en bicicleta son, a partir de las etapas que él está haciendo, en qué localidades tiene servicios de arreglo de bicicletas, por ejemplo, en los próximos kilómetros que están, a la hora que esté atento y que se pueda adaptar su etapa siguiente a posibles problemas etc. Las notificaciones, como decimos, de los servicios, al igual que las incidencias serán de tres niveles. Notificaciones individuales para un peregrino concreto que tiene algún tipo de problema que nos ha transmitido, notificaciones georeferenciadas, como os decía, a partir de los conocimientos de algún peregrino que nos haya dicho determinada cosa o que nosotros mismos conozcamos de un determinado lugar y, por lo tanto, los peregrinos que en un momento vayan a pasar por ese lugar, que sepan con la relación con el que se van a encontrar y, como decía, de nivel general que pueda tener interés para todos ellos. Este apartado permitirá también ofrecerle información y ofertas cuando puedan ser útiles para el peregrino. Es decir, podrán, más que ofertas, servicios determinados que puedan ser útiles para el peregrino y que entendemos que en un determinado momento le pueda interesar a lo largo del peregrino. Y, básicamente, este es el esquema general de lo que será la aplicación. La parte más importante es ese gestor de contenidos que ya está realizado y la parte que nos queda en estos momentos, y por eso la idea es que será en primer trimestre del 2017, la parte que nos queda es darle la forma final que, entre comillas, es, digamos, la más fácil. La gestión de toda esa documentación, la forma en que se puede gestionar toda esa documentación, es la que hemos estado trabajando a lo largo de este año y es la que va a ser el potencial, el mayor potencial para la aplicación. Y, por supuesto, su uso, que creemos que es fundamental. Fundamental para atender el camino, porque lo vamos a tener vigilado metro a metro. Y fundamental para atender a los peregrinos, porque todos ellos van a tener la posibilidad de que cualquier cosa que ocurra sobre el camino la puedan conocer en tiempo real, por así decirlo. Y esto es la pregunta. Gracias a mí. Muy bien. Muchísimas gracias a Miguel. Gracias. Bueno, el coste de la aplicación, que es importantísimo, pero que hemos conseguido en las asociaciones, que ya sabéis, sabéis todos un poco que somos muy parecidos y, con todos los respetos, a los peregrinos que pueden estar aquí. Nos dedicamos a poder pedir y a intentar sacar porque nuestra aplicación es voluntaria y es de trabajo. Hemos conseguido que el gestor de contenidos, prácticamente el único coste que vamos a tener es el de adaptación de unos sistemas que queremos que están testados y que son muy importantes, porque nuestra pretensión es que el coste para el peregrino sea cero. Nosotros pretendemos dar un servicio al peregrino y pretendemos dar un servicio al camino. No lo daríamos si ese coste para el peregrino, o sea, si tuviese un coste para el peregrino. Me parece un proyecto muy interesante, pero tengo la idea que solo es para peregrinos que saben español. Y esto es, con permiso, un poco un fallo, porque hay muchos peregrinos extranjeros que no saben español. Entonces, estos no pueden disfrutar de ese sistema. No sé si hay intenciones o proyectos o tenéis previstos contactos por, por lo menos, algunas asociaciones extranjeras para pedir ayuda para traducir el sistema este que es bastante diferente. Bien, bueno, no lo he dicho, pero no solo es coste cero, sino que saldrá en cinco idiomas desde el principio. Está ya costeado para que salga en cinco idiomas. ¿Para todos? ¿No lo vas a traducir? Sí, sí. No, no, saldrá ya traducido. No sé, perdón. No, no traducir, por favor, por Google, ¿eh? No, 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 no. Somos conscientes de ello. Aprendido, ¿qué cambios solo? ¿Y desde un flash o un patatú? ¿Hay un salito de emergencias? Bueno, pues ahí un elemento muy importante. La aplicación, una vez que se encende y se inicia la etapa que está cerrado o diferenciada. A partir de ese momento, teniendo cobertura móvil, algo muy importante, que es algo que tenemos que insistir para los caminos a nivel de las administraciones, teniendo cobertura móvil, saldríamos en cada momento donde está cada telegrino. Con lo cual, si no llega a un determinado lugar en determinado tiempo, habría posibilidades de pensar que puede haberlo con igual. También tengo que decir que está basado en un sistema de absoluta discreción, es decir, no vamos a saber nada que no quiera el peregrino que se sepa. ¿Cuándo pasa el plan de salida? Calculamos el primer trimestre del 2017. Yo creo que en marzo la tendremos en marzo. ¿Ámbito de cobertura? ¿Ámbito, perdón? ¿Ámbito de cobertura? ¿Todos caminos? Vamos a iniciar el periodo de prueba con el camino francés y después se ampliaría todos los años. Gracias. ¿Sí? Sí, y queríamos decir que te referiste antes. Sí, te referiste antes al apoyo de la FIS, claro que es absoluto. No, no, no el apoyo, el empujón. Si no es por vosotros, estaríamos todavía pensando y que la tenemos que hacer la pregunta. Claro, hemos sido muy pesados, pero es que consideramos que es una herramienta cara al patrimonio de defensa del camino increíble. Increíble, nos va a ayudar muchísimo y también somos conscientes del primero del trabajo que tenéis detrás porque os habéis currado. Esto es un trabajón y del trabajo que nos espera a todos. Pero la idea es genial porque es hacer de la defensa del camino de Santiago algo coral, algo de todo. No que sea una asociación, una institución o una persona la que defienda el camino de Santiago o el patrimonio, sino que seamos todos, que sean todos los peregrinos los que de alguna manera puedan participar directamente de ello. Es decir, nosotros no estamos en todas partes para poder ver un vertedero de basuras en el camino de Santiago. El peregrino que está pasando en ese momento sí lo ve. Sí lo ve y sí nos puede ayudar. Hay una segunda parte que quizá la más importante de todas, y te ha referido a ella, que es el seguimiento de las denuncias. Es decir, de poco valdría que nosotros pusiéramos un escaparate si luego no seguimos con ello. Estamos hablando continuamente de que tuvimos un ejemplo paradigmático hace dos o tres meses y me refiero al problema de la furracía del camino con el espaldado del camino de Santiago. Un peregrino nos lo denunció, hicimos una denuncia pública y la pregunta que decía León, parece el que le ha puesto o le está poniendo remedio. Bueno, eso es el ejemplo del libro. Y luego además que nos va a ayudar muchísimo a tener un panel enorme en tiempo real de cómo está, cómo es y qué sucede en el camino de Santiago, cosa que hasta ahora era muy difícil. Por eso no tenemos más que dar las gracias por el trabajo cada vez. Muchas gracias. ¿Más preguntas por favor de al fondo? Buenas, mi nombre es Luis Manuel, soy hospitalero de Tres Salvegues en Puebla de Allende Municipal. Tengo dos preguntas. Una es, sin aplicación, además de bicicleta, incluye perros, porque yo admito perros a los peregrinos. Dos, mi segunda pregunta es, yo antes de ser hospitalero fui peregrino. La segunda pregunta va a pasar a que yo si quiero emprender con un albergue, ¿qué facilidades me daría la aplicación para la publicidad y el apoyo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, dos cosas. La primera, cuando estoy hablando de bicicleta, caballo, como aquí son, porque son las tres maneras reconocidas de hacer el camino, eso, lo que me comentas de si vas con un perro y tal, sí que formaría parte de la posibilidad de avisos generales sobre determinados servicios, como pueden ser de otro tipo también, porque hay gente que ha hecho las cosas con el camino, con canellos y con burros y de mil maneras diferentes. Entonces, insisto, la aplicación lo que tiene es la capacidad de que todos aquellos que la tengan, nosotros vamos a poder informarles de términos generales. En cuanto a lo que me dices de los albergues, hay que tener en cuenta que la aplicación tiene que informar de los albergues también en términos generales, no publicitarios. Es decir, nosotros si estamos al servicio del peregrino, el peregrino tiene que poder elegir él donde quiere estar. Lo que sí haremos nosotros es que, lo que permite la aplicación es que cuando estés llegando a un determinado pueblo o a una distancia determinada, se le va a indicar los servicios que tiene en ese lugar. Se le va a indicar todos los albergues que existan, las farmacias y aquellos elementos fundamentales para un peregrino. Si tiene un supermercado o una tienda, y eso se le va a ir diciendo en función de una distancia al lugar al que se está acercando. Pero lo de publicidad entendemos que, bueno, no sería el servicio más adecuado que tiene que dar en estos momentos la aplicación como tal. En estos momentos está para vigilar el camino y para servir al peregrino en lo que necesite en su camino. Al camino no se va, en cierto modo, a encontrarse con uno mismo, a sufrir, a encontrar dificultades, a luchar con lo que nos encontramos durante el camino. Si nos dicen, no camines mañana que va a nevar, no estamos, en cierto modo, más tardeando el camino, no lo estamos estropeando. A ver, discúlpame, nosotros no decimos, no camines mañana que va a nevar, decimos mañana que va a nevar. Ya, pero ¿me estás dando bien la posibilidad de enociarlo? Sí, pero no, no, no. A ver, fijaros, déjame ver esto muy importante. Hace unos años se cortaba la carretera, el camino de Santiago, entre Ponferrada y el alto de Ponferradón, por que había un rally de coches. Yo te voy a indicar que está cortado el camino. Si quieres que no te lo indique y que llegues a mitad del camino, no tengas ni dónde dormir y te quedes allí porque no puedes pasar durante cuatro horas. Es decir, es muy distinto que indiquemos información de lo que está ocurriendo por delante, de lo que está ocurriendo, no de cualquier cosa, sino de aquello que pueda afectar a tu etapa. Una persona que tenga un problema con el pie o con el esguince, un esguince o cualquier cosa, desde Astorga hasta Ponferrada, a partir de ese momento, por el camino francés, no hay autobuses. Sin embargo, por el camino de Manzanal que quieren abrir recientemente, hay autobuses. Bueno, si está mal o tiene algún problema, nosotros lo que le podemos avisar es que a partir de la localidad de Astorga en adelante, que sepa que no hay líneas regionales de autobuses. Después decide si quiere hacer el camino, a pesar de todo, o si se quiere esperar en Astorga a mejorar, o si quiere coger un autobús o hay gente que lo hace. Yo hablo, hablo ya lo que dije al principio, desde mi ignorancia. Yo hice el camino, he hecho el camino de, el camino, el camino preventivo y no quiero, yo no quiero que, bajo ningún contexto, que el camino vuelva a los años 50 o 60, que prácticamente no había peregrinos. Yo tengo una experiencia, yo soy de Agariz, de Morense, y una disputa entre mujeres, siendo yo un niño, cuando la cosa estaba a punto de llegar a lo más grave, una de ellas le dijo a la otra, cada, mujer cada, que tu marido en Pérez, que fue el mayor, el mayor, el mayor disunto que se le podía decir, yo creo que eso no, nunca le dijo volver a pasar. Por eso quiero decir yo, según mi opinión, el camino tiene que ser sufrimiento y tiene que ser el encontrarse como uno dijo, no va a dar una pasada. Sí, 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 pero digamos que no tendría relación con lo que estamos planteando porque es muy sencillo. Se coge el teléfono móvil, se deja en casa y se va sin teléfono móvil, sin tecnología y se hace su vida. Pero hay que pensar que en estos momentos eso es un elemento ideal para, a lo mejor, algunos de nosotros. Pero tenemos miles de peregrinos y, por ejemplo, desde el punto de vista de las asociaciones y yo creo que desde la FICS también tenemos una cierta responsabilidad con ellos, con todos, con los que lo quieren hacer desde el sacrificio, con los que lo hacen desde el desconocimiento de dónde se están metiendo, con los que lo hacen perfectamente informados, con todos ellos. Y yo creo que en ese sentido es muy importante que esa responsabilidad la sepamos llevar. No estamos diciendo con esto que todos tengan que hacerlo, sino que les estamos orientando en el caso de que lo necesiten. Y por otra parte estamos hablando de dos patas muy importantes en la aplicación. También estamos diciendo que les estamos pidiendo a los peregrinos, por favor, ayudarnos a cuidar el camino. Sois vosotros, como decía José Antonio, es decir, esas denuncias a veces primeras, inmediatas, que solo pueden hacer ellos porque son los que están en ese momento allí, a veces con la administración, curiosamente, sí que son efectivas. Nosotros a ese ejemplo hay que unir el que ocurrió hace poco cerca de la estorra con la concentración parcelaria. Se paró. Se paró una zona y se tuvo... ¿Pero por qué? Porque nos pillaba al lado y la pudimos ver. Si no la podemos ver y nadie nos lo dice, ese camino cuando queramos ir a hacerlo pasará lo que hemos visto en la conferencia anterior. Habrá desaparecido porque una máquina lamentablemente, para bien o para mal, es capaz de destruir un camino en muy poco tiempo. y muchos kilómetros. Muchos metros de trabajo. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Por favor. ¿Hay alguna pregunta más? La buena explicación. ¿Quieres tener el micrófono, por favor? La explicación viene muy bien a todos los peregrinos y no quita que uno va a ver el camino interior que uno busca. Es una información porque yo observo que muchos que hacen el camino lo hacen por las guías. Y las guías, muchas son, no tienen nada que ver con la etapa. Y esta aplicación, usted tiene la información que es lo importante. Usted se encuentra en Montes de Oca y sabe que a tantos kilómetros va a tener un albergue que está abierto aquí en una tienda. El libro, la guía, no la va a decir eso. Le di. Hay tantos kilómetros. Y usted está localizado. Le tiene un problema. Le puede ayudar. Y la cola guía no le puede ayudar. Yo creo que esta AP va a ser muy amigosa para todos los peregrinos para la salvaguardia de todos ellos. No se trata de hacer un camino más fácil. Se trata de que el peregrino hoy en día con las tecnologías se trata de que el peregrino. Y no quiere decir que no haga su camino lo más religioso que merece su casa posible. Porque yo lo hago y no tengo conveniente de utilizar el móvil. ¿Por qué es necesario hoy en día? Yo lo hago un camino de turismo. Mi camino es un camino muy religioso. Entonces, no tiene por qué estar reunido una cosa con la otra. Y creo que aquí la denuncia diaria que un peregrino puede ver en el camino es muy importante para que las autoridades tomen. Tomen nota de lo que está pasando en el camino. Como hoy se dice que el camino, que es, que tiene una protección mundial, que no se pueda consentir que cada uno a pasar y hagan el camino lo que quiera. Es que hay que respetarlo. Entonces, esas denuncias en concreto que se puede enviar, es una fórmula también que las administraciones tienen que tomar, ¿no? Y creo que lo vamos a tomar porque es en tiempo real. Aquí, por favor. Sí, buenas. Este año yo tuve más de 20 peregrinos que sufrieron unos problemas de convulsiones, unas náuseas. Aproximadamente 22 peregrinos. La aplicación, cuando llega ese servicio de salud, ¿qué beneficio o cómo puede el peregrino conseguir una respuesta inmediata a tanto de un virus, digamos, en X vuelo antes de la llegada? O de las aguas que no pueden tomar sucesivamente porque va cambiando. Entonces, quiero ver la actualización de la aplicación, si va a ser tan efectiva o tiene que ir como el tipo del peregrino, que el peregrino tiene que ir adjudicando sus denuncias para luego la aplicación adaptarse o mejorar. A ver, desde el principio vamos a intentar ser lo más efectivos posible, pero evidentemente no somos el 112. Es decir, hay que ser conscientes de eso. Nosotros vamos a poder, ante una incidencia de ese tipo, lo que sí vamos a poder es avisar al 112 de que está pasando algo en determinado lugar. Nosotros no vamos a ser quienes lo solucionan. Insisto, y lo he dicho antes y aparecía en el esquema. Nosotros vamos a ser una herramienta del peregrino como mediadores entre las instituciones de todo tipo, es decir, instituciones que están explotando el camino, instituciones de sanidad, de seguridad, de todos ellos, con el peregrino. Pero no vamos a ser quienes actuemos, evidentemente, ni lo podemos, ni lo debemos hacer. Bueno, agradeceros el trabajo, que me consta que es enorme, y una reflexión sobre, bueno, la potencialidad de la aplicación es infinita. Todos tenemos muchas cosas en mente. En lo que yo me interesa más, o de lo que yo he hablado más hoy, que es la vigilancia del patrimonio, puede ser la gran revolución del camino de Santiago, y por eso estamos precisamente empujando, porque si hablábamos por la mañana de que el camino es muy difícil de proteger, ahora podemos tener miles de ojos protegiéndolo, y eso es muy importante, pero también incluso reflexionar en algo que también es muy importante, que es la seguridad. Tener a los peregrinos que así lo deseen georeferenciados, pues a lo mejor nos puede ayudar a prevenir o incluso a evitar desgracias que todos recordamos. Entonces eso también es muy importante. Ese es el otro planteamiento. La cosa es que eso creo que es algo, digamos, evidente, a la hora de pensar que si conseguimos que los peregrinos, y los vamos a conseguir a base de darle servicios, que estén georeferenciados, vamos a permitir, como decíamos antes, que en un determinado momento o cualquier cosa que les pueda ocurrir, vamos a, probablemente, a actuar con mayor celeridad de la que se ha podido hasta ahora. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Pues entonces, también le damos un bater de palmas a los mismos. Gracias. 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 Gracias.